Buenas noches, Viviana, gracias, un privilegio, un placer muy grande traer nuestra canción, nuestra música para acá. Estuvimos en Argentina pocas veces, tú sabes por mi español. Sí, no, se entiende, se entiende. Pero gostamos mucho de la experiencia de estar aquí esa noche, queremos brindar con los argentinos y brasileños también, con energía, con música, con alegría, con un sorriso. Un placer, queremos que la noche sea increíble. Bueno, muy bien, y más allá, cantan muy bien en el español, de hecho en México todos los éxitos y después tendiéndose, sí, sí, vamos a bailar. Y bueno, no es cierto, ahora también ya con los trabajos que se aproximan y toda la expectativa porque esto no termina acá, mañana ya van a estar en otro lugar y por supuesto que lo que queremos escuchar es más temas en español que alaben a las novelas y a todo lo que nos acerca a nosotros, ¿no? Sí, a gente no está, ¿puedo hablar en portugués? Sí, puede. Nosotros no estamos, a gente no canta siempre las músicas en español por el nuestro trato de agenda en Brasil, el itinerario, la nuestra turnera acaba siendo en portugués. Pero es claro que a gente va a hacer alguna cosa en español aquí hoy en homenaje al momento, vamos a intentar relembrar alguna cosa, ¿no? Y es eso, creo que es una oportunidad diferente porque hay mucha gente que vino, vino de Argentina, parece que hay gente que vino de Buenos Aires, a gente va a responder a eso, claro, con alguna cosa en español. Bueno, muy bien, gracias, el saludo para nuestra gente, Puerto Iguazú, por supuesto, y bueno, nada, el mensaje para las fanáticas que no solo adoran el español, sino todo lo que hacen Víctor y Leo, ¿no? Puerto Iguazú, región, Argentina, es un saludo, un beso, gracias por nos recibir con tanto cariño, un placer. Besos, muchas gracias. Besos, linda noche.